La Palabra Diaria, Domingo 6 de Febrero del 2022 Del Libro de Isaías El año de la muerte del rey Osías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso. La orla de su manto llenaba el templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a otro diciendo, —¡Santo, santo, santo es el Señor del Universo! ¡Llena está la tierra de su gloria! Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije, —¡Ay, de mí estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente labios impuros, he visto con mis ojos al Rey, Señor del Universo. Uno de los seres de fuego voló hacia mí con una asco en la mano, que había tomado el altar con unas tenazas, la aplicó a mi boca y me dijo, —Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa. Está perdonado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor que decía, —¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Contesté, —Aquí estoy, mándame. Palabra de Dios Delante de los ángeles dañeré para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles dañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Delante de los ángeles dañeré para ti, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Delante de los ángeles dañeré para ti, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos, de lo contrario crecisteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía. Otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy, lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado a mí. Ante el bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. Palabra de Dios Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genizaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca. Respondió Simón y dijo, Maestro, hemos estado bregando toda la noche, y no hemos recogido nada, pero por tu palabra, echaré las redes. Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces, que las redes comenzaban a reventarse. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Y es que el estupor se había apoderado de él, y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces sacaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor Rica palabra Propia lengua vernácula, sino que también el número y selección de textos leídos, ha mejorado inmensamente. No es de extrañar que mucha gente tenga ahora una Biblia, y que la lea regularmente. ¿Por qué y para qué leemos la Biblia? ¿Es solamente para buscar consuelo en ella, en momentos de dolor, o es que queremos conocer mejor a Dios, especialmente encontrando a Jesús y su mensaje? ¡Gracias!